Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 12 de marzo. Hoy reseñamos la vida de San Luis Orione, sacerdote y fundador. Luis Orione nació en Petecurón, diócesis de Tortona, el 23 de junio del año 1872. A los 13 años, fue recibido en el convento franciscano de Boguera, Pavia, que abandonó después de un año por motivos de salud. De 1886 a 1889, fue alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de Baldoco de Turín. El 16 de octubre de 1889, entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la solidaridad con el prójimo en la Sociedad de Mutuo Socorro, San Marciano y en la Conferencia de San Vicente. El 3 de julio del año 1892, abrió en Tortona el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes. Al año siguiente, el 15 de octubre del año 1893, Luis Orione, a la edad de 21 años, abrió un colegio para chicos pobres en el barrio San Bernardino. El 13 de abril del año 1895, fue ordenado sacerdote, y al mismo tiempo, el obispo impuso el hábito clerical a seis alumnos de su colegio. En poco tiempo, Orione abrió nuevas casas en Mónico, Lozana, Pavia, en Noto, Sicilia, y San Remo, en Roma. Alrededor del joven fundador, crecieron clérigos y sacerdotes, que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia. En 1899, inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. El obispo de Tortona, Monseñor Higino Bandi, con decreto del 21 de marzo de 1903, reconoció canónicamente los hijos de la Divina. En las primeras constituciones de 1904, entre los fines de la nueva congregación, aparece el de trabajar para alcanzar la unión de las iglesias separadas. Por deseo de Pío X, fue vicario general de la diócesis de Mesina durante tres años. A los 20 años de la Fundación de los Hijos de la Divina Providencia, el 29 de junio de 1915, dio inicio a la congregación de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad. Y en el año 1927, las hermanas adoratrices sacramentinas invidentes, a la que se añadirán después las contemplativas de Jesús crucificado. Organizó a los laicos en las asociaciones de las damas de la Divina Providencia. Después tomará cuerpo el Instituto Secular Oriónino y el Movimiento Laical Oriónino. Después de la Primera Guerra Mundial, años 1914 al 1918, se multiplicaron las escuelas, colegios, colonias, agrícolas, obras caritativas y asistenciales. El celo misionero de Don Orione, que ya se había manifestado con el envío a Brasil en el año 1913 de sus primeros religiosos, se extendió después a Argentina, Uruguay, Inglaterra y Albania. Él mismo realizó dos viajes a América Latina, Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Gozó de la estima personal de los papas y de las autoridades de la Santa Sede, que le confiaron numerosos y delicados encargos para resolver problemas y curar heridas, tanto dentro de la iglesia como en las relaciones con el mundo civil. En el invierno del año 1940, intentando aliviar los problemas de corazón y pulmones que sufría, fue a la casa de San Remo. Aunque, como decía, no es entre las palmeras donde deseo vivir y morir, sino entre los pobres que son Jesucristo. Después de tan solo tres días, rodeado del afecto de sus hermanos, Don Orione falleció el 12 de marzo del año 1940, suspirando, suspirando, Jesús, Jesús, me voy. Su cuerpo intacto en el momento de la exhumación en el año 1965, fue puesto en un lugar de honor en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona. San Juan Pablo II lo canonizó el 16 de mayo del año 2004. Hoy reseñamos otros santos y son Santa Eulalia de Barcelona, San Antonio Cauleas, San Ludano Peregrino y San Saturnino y compañeros mártires. Oración Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, concédenos imitar el amor ardiente y generoso que San Luis Orione ha mostrado hacia ti, la Santísima Virgen María, la Iglesia, la Iglesia, el Papa y todos los afligidos. Por sus méritos e intercesión, concédenos la gracia de experimentar tu divina providencia en nuestras vidas. Amén.